Hoy partí, partí con mi cruzada, me perdí, me perdí en las montañas, no te vi Donde me habías dicho, voy a seguir, hay caminos estrechos que aquí Decidí salir por la mañana, no volver, volver a la manada, recorrer Cruzando la frontera, sin el sol, todo lo que me espera por aquí Cruzando la frontera, sin el sol, todo lo que me espera por aquí Cruzando la frontera, sin el sol, todo lo que me espera por aquí A ver dónde me llego, me quiero oír Tal vez persiguió el río o seguí Abriéndome caminos por aquí Te descubrí dónde habías estado Pero yo, yo estoy de otro lado Solo un simile, sí me mando disoló Es muy bonito Es que no te frecupe de falco Pero yo, yo estoy de otro lado Es que no te frecupe de falco Pero yo, yo estoy de otro lado Pero yo estoy de otro lado No, 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 no. No, 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 no.